¿Qué onda mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Amigos, quiero que sepan que estoy full metido en cuanto a la escena chilena y estoy reaccionando a todos los temas que ustedes me dicen en los comentarios. Ahora les voy a pasar a mostrar los temas que ya más o menos tengo que reaccionar, los que les voy a reaccionar, todos los que puedo hoy, y voy a ir subiendo día tras día para que ustedes vean qué pedirme en los comentarios y qué no pedirme. Recuerden que, mientras vean los temas que tengo que reaccionar, quiero decirles que si quieren un tema que ya está en los comentarios, le den me gusta. Que yo los comentarios con mucho me gusta son a los que más les presto atención. Así que vamos con esa reacción. Bueno, gente, en este momento tenemos un tema que me pidieron tantas, pero tantas, pero tantas veces que es ni más ni menos que Deleco Tele 3. Joancito, Adán, Jordano, Marcionéque, Balbi, Paglita, Jairo Vera, Bai y mi gemelo, según ustedes, ¿quién sabés? Así que bueno, vamos a ver. Ya no voy a decir más el... este no sé quién es, porque yo soy 100% sincero y ustedes me enojan y me bardean en los comentarios, boludo. Si hay alguien que no conozco... Amigo, reaccioné en estos tres meses que tengo el canal, reaccioné como a 700 artistas chilenos. No me acuerdo de todo, gente, entiéndanme. Ocho, antes de ir con el video, va a estar presentando una miniatura del último vlog que subí en el principal de vlogs. Me hostió Germán Garmendia. Hola, soy Germán. Y a Sprint, amigo, una locura con 25.000 personas. Y bueno, está el video ahí si lo quieren ir a ver. Prendo todos los días a las 9 de la noche, hora argentina, en Twitch, que también está en la descripción. Así que todo el que quiera ir de YouTube y me pone vengo de YouTube, a mí me la va a resubir. Así que nada. Ahora sí, vamos con la reacción, perro. Amigo, tenemos 7 minutos. 7 minutos de tema. Pero esto debe ser un himno también, así que... No, bueno, no lo puedo creer, amigo. ¿Cuántas visitas tiene esto? Ya estoy reconociendo caras igual, eh. Uy, amigo, qué reggaetonzazo. No escuché nada de esto, eh. Amigo, voy a decir una cosa. Escuché 50 segundos y creo que puede ser entre el top 5 de los temas que más me gustó de Chile, de todo Chile. No me puede ser, amigo. ¡Quemelo! No me veo parecido, amigo. King Sash, Raxano, King Sash. ¡Qué locura! ¿Qué en la voz? ¿Qué? ¿Quién es...? No, amigo, qué carajo. Amigo, es muy original. ¿Qué carajo? Es muy bueno, es muy bueno. Tengo el pelo en la shit. Qué bueno que son estos pibes. Quiero escucharlo al parcerito, amigo. Necesito escuchar el estribillo, amigo. Me enamoró, amigo, el estribillo ese. Amigo, ¿y ese pibito quién es? Qué bueno que te pibes, amigo, qué bueno que te pibes. El ritmo es una locura, amigo. Qué gana de moverte. El 1, el 1. El maldito 1. Qué bueno que se le entiende todo. Enderecense, enderecense, gente. Estoy más alto, ¿no? Uh, esto es una locura, amigo. Qué bueno que es, amigo. Esto, esto es una locura. Desubicado, ¿cómo vas a entrar así? ¿Quién es, amigo? Wow. Uf, esta es la parte. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Siempre lo haces de depo y temas buenos, amigo. Son muchos, amigo. Es cierto que son 7 minutos. Qué bueno que son, amigo. Qué bueno que son, amigo. Increíble. El estilo, por favor, te lo pido. Perdón. Por favor, el estribillo. Es el himno del flyte. Me había olvidado que está Marcineke. Qué carajo le pasó al beat. Qué le pasó a la pista, amigo. Increíble. Está partiendo. Está partiendo. Es muy bueno. Es una locura el estribillo. No sé lo que es. Qué es delecotele. O delecotele. Perdón, no sé qué es, pero suena increíble. Que tenían que llamarme para todos los hits. Ya, ya, ya. Dímelo. A dar la amenaza. Como siempre. Si saben. Hey, bailita. Tienen todos el mismo collar, gente. Increíble lo que acabo de escuchar, ¿eh? Chamaco. De cara, amigo. Estoy de cara. Literalmente de cara. Bueno, gente. Esa fue la reacción de delecotele 3. Perdón por haber demorado tanto en traerselas. Me encantó, amigo. Ahora entiendo por qué me la pedían tanto. Ahora entiendo por qué me la pedían tanto y tanto. No te puedo decir quién se la llevó porque todos, absolutamente todos, me gustaron mucho. Me quedé sorprendido por mucha gente. Ya saben por quiénes, seguramente. Pero bueno, amigo. Literal, me encantó, amigo. Me encantó. Creo que es uno de los pocos temas que duran 7 minutos. Y no es por decir el único que escucharía. Siendo sincero, amigo. Me gusta escuchar mucha variedad. Muchos temas al mismo momento. Y bueno, 7 minutos. Un solo tema. Me puedo escuchar 2 o 3. Pero bueno, me encantó, amigo. Me encantó. Quiero saber en los comentarios si les gustó, si no les gustó. Qué opinan del tema. Lo que sea, amigo. Lo que sea me lo dejan acá en los comentarios. Gracias a toda la gente, amigo, que me está bancando. Somos casi 4 mil. No. Somos 4 mil suscriptores. En el otro canal de vlogs llegamos a 3 mil. Que dicho sea de paso, la pantalla va a estar apareciendo una miniatura del último videoblog que subí a mi canal principal de vlogs. Está interesante el videoblog, así que vayan a verlo. Está toda la descripción. Y sepan que a las 9 prendo en Twitch. Todos los días a las 9 de la noche argentina prendo en Twitch. Así que todo aquel que quiera pasar a charlar, a conocerme, yo los quiero conocer a ustedes. Así que nada, guacho. Pequeño anuncio que quería meter. Gracias por ver este video. Si te gustó el video, dale me gusta. Así más gente lo ve. Y si te gusta el canal, suscríbete. Así de a poquito seguimos creciendo. Y esto se hace más grande. Gracias por ver el video. Nos vemos mañana. Un horario topo. ¡Suscríbete!